y qué tal gente aquí les traemos el unboxing de la captadora el gato h hd 60 s esta captadora la acabo de comprar lastimosamente me tuvieron que abrir la bolsita en la que venía porque pues para hacer que todo estuviera bien con los accesorios y aquí la diferencia que notamos con la captadora de la otra hd 60 es que ésta viene con sí con unas especificaciones más acá requeridas por si windows 10 a 64 bits y piden aquí también un interés todo eso y yo tengo un amd y vamos a ver si se lo agarra y piden también un usb 3.0 y 4 gb de ram y esto lo que piden y aquí como pueden ver y la diferencia es que esta grava según al par no entiendo nada de este retrasos y ni nada así que bueno vamos a abrirla viene como en dos cajas una saca como que la presentación y todo y esto está prácticamente igual aquí es donde viene la captura ahora como pueden ver vamos a abrir ya bueno antes aquí unos unos dibujos desde cómo se conecta y todo y la página para descargar una calculación para que se pueda ver que ver todo y aquí está es esta prácticamente está en la palma de mi mano aquí aquí como pueden ver y la verdad está muy 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 bonita se nota bien de hecho fruta no pesa nada pero no pesa nada esto aquí está todo a ver vamos a ver qué más trae de la caja por aquí viene con un puerto que se ve tipo c y viene con un hdmi o genial el hdmi bonito lo que vamos a ver si ya es todo lo que viene aquí y aquí viene unos manual que por lo regular nadie es que vamos a hacer la cala todo parte de ver cómo se ve y si mi computadora ponemos bien laptop laptop lo puede agarrar bien regresamos ahorita